hola bienvenidos otra vez a la ferricueva 16 83 vamos a jugar bueno no yo mi sobrino justin va a jugar el aulas media hora como siempre o hasta donde hasta donde el aguante por favor suscríbanse a mi canal ponganle like a mis vídeos compartan mis vídeos y aprieten la campanita no están ojetes y el chingalesco no nadie si tengo que saber tenemos que ver no tengo que ver b bien que ver esta canadien que ver el 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 ¡Suscríbete al canal! The Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior and encourage ranchers and breeders to attend this weekend's seminar on Fuel Avenue in Puebla. And if you're out late tonight you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leto. Seems the Arab battle park services will be sprayed for an infestation of box apple. But you keep on vantage in the north between the hours of 10 and 3 in the AM. The Department of Agriculture Commissionerел the As correlations of the United States. This is our home trucks in the earlyowiecester. The Department of Agriculture Commissioner Pierson College. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se siente tan familiar? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Oh, people! ¡No! Hmm... ...how check... ...let me see. Actually, let me check there. Oh, the batteries. Oh, it's locked. LITTLE FIG Oh hell And who are you then? I... I see Merciful God, you have sent me an apostle Guard your life, son You have a calling Calling Oh! Oh! Okay, let's go Take a port here Alright, let's try to film the sick just like this place about massive and sad Let's try to fix it 1971 ¿Suscríbete? ¡1! ¡The mic fan! ¡Hola! ¡Oh, ok! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy down. Seizure. Responsibilidad. Grund. ¿Qué es esto? ¿Por qué deberíamos tener que pagar por esto? ¿Por qué deberíamos tener que morir? Y me ha letras sortaar. ¿Por qué no se pueden hacer eso? ¿Por qué no se van a pagar por ti? Oh, do I see? Oh, no, no. Am I opening this? Damn. Car key. No. I don't go Nah, I'll check I'll check this What is he Oh Alright I'm prepared Witness No I hear flies I see me a body Oh Two Two more to go 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 Oh Oh... Ok... Wait... It's a peak... ¡Suscríbete! 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 ¿Es algo nervioso? Ok. Cuidado. Carte. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estás para ti! ¡No! No, 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 no. Wait. So here Aight Aight Hide Okay Oh Oh Son of a gun Where the What the You were here Weren't you In the pink I'll find out Aight He can smell What the 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 Hink Should I Should I Should I That's good I Don't Oh shoot Batteries I don't know Now where would it be? This is not Move in here This is not Come on battery Batteries Nope Shoot What's over here? Oh Oh Fine Light Sorta Light What's over here? Nope I heard noise Oh Open Wait Wait What? Vault ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Me! ¡Oh! ¡Shoot! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ahora! ¡Shoot! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ maioria es este! ¡Sара! ¡Shead! No, 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 no. Oh. Close the damn. Ah. ¡Estoy muerto! ¡Bien, frío! Ok Como están viendo Mi sobrino Tiene Más huevos Que yo Ehhh Esto que les tengo por hoy No Reaccionó Como yo pensaba que iba a reaccionar De verdad que tiene Tiene muchos Pero muchos huevos Y Más valiente que yo Si No grito mucho No Pero bueno Esto es lo que les tengo por hoy Ojalá les haya gustado El gameplay De mi sobrino Que vienen Cuatro más En el día Y pues Por favor Suscríbanse a mi canal La Furby La Furby La Furby 1683 Ponganle like a mis videos Compartan mis videos Y Apretan la campanita Nos dan los anujetes Y nos vemos para la próxima Aquí va a salir algo Para que se suscriban a mi canal Aquí Para que vean otro El video del playlist De las otras reacciones Y aquí Para que vean Para que vean Otro video Nos vemos para la próxima Se cuidan Y Recorden Gracias por ver el vídeo de la semana Gracias.